Hablamos de la licencia de conducir, porque a quién no le pasa que por ahí no mirás el carnet y cuando lo vas a mirar está vencido, se te venció. Por lo general pasa eso, está circulando con el carnet vencido. Bueno, hay ciertos plazos en los cuales se hizo una prórroga y que esa prórroga cubre a algunos de las personas a las cuales se les ha vencido el DNI. Sobre todo a los que expiraron, ¿entre qué fechas? Entre el 14 de febrero y el 14 de mayo, o sea que van a expirar ahora, entre el 14 de febrero y el 14 de mayo de este año. La prórroga es por 90 días y quien dio detalles fue Orlando Corbalán, que es el director de la unidad ejecutiva de seguridad vial. A los que se les ha vencido el carnet entre el 15 de febrero y el 14 de mayo, tienen una prórroga dictada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para todo el país por 90 días. O sea que el 12 me venció el 13, ¿no puedo circular? No, no puedo circular. Antes de eso no puedo circular. Tienes el 13 de febrero que no circulen, solamente abarca del 14 de febrero al 14 de mayo. Sí, inclusive se tomó un mes antes porque el aislamiento parte desde el 20 de marzo. Por eso tenés un mes anterior. Ya antes, bueno, ya es negligencia. Hay gente que realizó los trámites, pagó los sellados y justo después vino el tema de la cuarentena. Aquellos que tienen esos papeles los deben conservar para cuando se reactive justamente toda la actividad y se puedan hacer los trámites. Sí, 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 pueden conservarlos para cuando se reanude la actividad, sí, puedan realizar, terminar el trámite. Y también Orlando nos va a dar algunos tips para lo que tiene que ver con el cuidado de los vehículos particulares y también a la hora de subirnos a algún transporte, sea público o también hasta los mismos taxis, Orlando, ¿no? Sí, sí, la normativa es de producir una higienización al subir a un coche, a nuestro coche, como también a un taxi u otra de plataformas electrónicas, ¿sí? Nosotros antes de subir le debemos higienizarnos las manos, desinfectarnos todas las manos, ¿sí? Luego al subir, si es nuestro coche, debemos desinfectar todo lo que vamos a tocar con nuestras manos. El volante, las perillas de las luces, la caja de cambio, es muy importante y basta solamente con un alcohol al 70% o alcohol en gel o algo y limpiar esas superficies que son las que más vamos a estar en contacto.